Yo, el J-Ma Pipe on the beat, en la casa Ya llegó, este frenzy Ya llegó, metiéndole a to' Ya llegó, rompiéndola aquí Ya llegó, mira báilate esto Mueve, baila, baila, baila Mueve, 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 mueve Ya llegó, este frenzy Ya llegó, metiéndole a to' Ya llegó, rompiéndola aquí Ya llegó, mira báilate esto Ponte tu pinta y arrebátate Porque homés pa' la disco pasarla bien Mira nena, tú lo mueves bien Mira nena, tú lo mueves bien Báilame así Báilame así Báilame así Báilame así Arrebátate, arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate, arrebátate Arrebátate, arrebátate 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 Dime, negra, si tú quieres danzar Dime, nena, si tú quieres gozar Dime, baby, si tú quieres bailar Entonces vamos pa' la disco Si lo quieres menear Dime, negra, si tú quieres danzar Dime, nena, si tú quieres gozar Dime baby si tú quieres bailar Entonces vamos pa' las discos si lo quieren, me deñada Baila, 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 baila Mueve, 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 mueve Baila, baila, baila Mueve, 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 mueve Baila, baila, baila Baila, mueve, mueve, mueve Baila, baila Baila, baila, baila Mueve, mueve, mueve Ponte tu pinta y arrebatate Porque 크�ом s'pa' la disco pasarla bien Mira nena tú lo mueves bien Báilame así 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 El Mago Pipe on the beat Jaymar Andre Studio Tema serio Báilate esto Rá Rá